Ikechi Aña, velocidad, regate, potencia, el nuevo crack. Ikechi debuta en casa, en la ciudad deportiva. El partido del Betis no salió bien, pero esto es otra cosa. Sale, aplaude, se coloca la camiseta, busca el botón, será el único momento sin tensión. Es difícil ver a un jugador que tenga tanta incidencia en un partido. No marcó ningún gol, pero dio una asistencia y puso más balones en el área que nadie, que bien pudieron suponer más goles. El Sevilla Atlético tiene muchos recursos, pero el pase Ikechi es uno de los más utilizados. El escocés es incombustible y sus compañeros lo saben y lo buscan. Con redondo en la banda izquierda se entiende muy bien. Que se trata de sacarla desde atrás, cala se encarga, sabe que Ikechi siempre se ofrece o se desmarca. Ya le puede dar muy fuerte Bernardo que Ikechi recupera la desventaja y saca petróleo. El público lo agradece. Ikechi llega a todos los pases. Que Campaña y José Carlos se la dan al pie, llega. Que Mar le dice que se mueva a la izquierda, llega. Que Javi Martínez despeja en el minuto 80, llega. No se cansa de correr. Si Carreño le quiere regalar algún balón a Ikechi y no solo recibirlos, ahí que está Ikechi. Primera parte, Ikechi, un bombardero por la izquierda. Javi García no sabe cómo pararlo, lo trae loco. O le sale bien o coge el rebote. O centra el área. O el pase atrás, siempre buscando la mejor opción. No podrán pasar. Hay más balones al de la banda derecha. Y cuando el defensa cree que centrará con la izquierda y elevado, ¡zas! Por la derecha. O raso. Tanto dar pases, que Ikechi quiere sumarse a la fiesta del gol. Lo intenta en jugada personal. Casi me estreno. Yoño, alguna tenía que jugarme yo, ¿no? También lo intenta con el desmarque al hueco. Un controlito orientado por poco. Empieza la segunda parte. Primera jugada y balón para Ikechi. Hasta con la cabeza se la lleva. Javi García se queja. Esto tiene la misma pinta que antes. Centrar, ya sabemos que sabe. Pero ¿y correr? Los defensas primero persiguen. Después se alegran de que el campo no tenga más metros. Se alegran también de que haya algún topo en la ciudad deportiva que consiga parar a Ikechi. Y es que Ikechi deja atrás hasta el cámara de televisión. Después se enfadan, tiran. Y te empujo. Y te agarro. Ya te avisamos en la primera parte. Sí, pero yo te amago y a ti te expulsan. Al final, la doble amarilla se la llevó Máiz. Javi, te has librado con el cambio. Javi, Javi. Ikechi, aunque le duela, siempre se levanta. Y hasta manda. No pasa nada. Ikechi nunca está fuera de juego. Ikechi intenta sombreros. Ikechi no se cansa ni para bajar. Defiende hasta pasado el minuto 90. Ikechi ya empezó a rellenar su lista de asistencias. Termina el partido. Es momento para sonreír. Ahora sí. Todos le abrazan. Todos le quieren dar la enhorabuena. Ikechi, Aña. Apunten ese nombre. Ikechi. Ikechi. Vidimi. mi. Ikechi. Gracias.